Bueno, doctor Hugo Giuliani, salieron algunos informes en distintos medios de comunicación a propósito del crecimiento de pacientes en efectores públicos de salud, productos de la crisis económica, de que algunos cortaron prepagas, de que algunos fueron despedidos de sus trabajos y ya no tienen obra social. ¿Esto se refleja aquí en el Hospital Sochón? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, es una realidad que estamos viendo. O sea, hoy en día números precisos no tenemos, pero sí lo vemos, es una sensación y es real de que está aumentando la demanda, creemos que va a aumentar aún más. Y bueno, tiene que ver con la crisis que está teniendo el país y obviamente con el problema en cuanto al trabajo y a la caída del poder adquisitivo que lleva a la gente a tomar decisiones como bajarse de prepagas, pasarse a obras sociales, sindicales o directamente quedarse sin cobertura. Este crecimiento debe afrontarse desde el hospital con la misma cantidad de personal y con los mismos recursos. Exactamente. O sea, el tema más importante es que nosotros tenemos una respuesta que está planificada obviamente para la gente que históricamente estuvo contenida dentro del efector público y ante la creciente demanda nos vamos a ver obligados obviamente a tener algunos problemas porque el personal es el mismo, los recursos son los mismos o no se han modificado mucho. ¿El paciente lo entiende a esto? Y es difícil, o sea, el paciente espera siempre que el público sea ilimitado, eso es una cuestión general, yo creo que el paciente tiene siempre la idea de que el público todo lo va a poder y para el público todo también es costoso, es difícil, gestionable del público, el sistema público también está afrontando las consecuencias de la crisis, no está exento, es parte de esto, por lo tanto es difícil que el paciente lo entienda pero necesitamos que lo entienda, que entienda, que tenga paciencia, que en ese sentido entienda que el compromiso está contratado de responder pero bueno, necesitamos también la colaboración del paciente y de la gente que va saliendo por ahí de una situación económica, ya pasa a una situación de mayor vulnerabilidad, nosotros entendemos que eso ya es un golpe, pasar al efector público a lo mejor genera esta sensación de la ansiedad de no ser atendido, pero el hospital tiene las condiciones para atenderlo pero necesitamos paciencia. Es el entender que no se puede todo ya desde lo público. Exactamente, es muy difícil. Y ante eso se prioriza, no sé, una persona con determinadas patologías muy severas, bueno, la urgencia es tal, hay que ir por acá y tal vez, no sé, llega una persona con una dolencia que puede esperar alguna hora o algunos minutos más, priorizar la urgencia. Exacto, el hospital obviamente tiene su escala de valoración que básicamente es el triage de gravedad en el problema, ¿no?, en lo cual va a entrar o por guardia o va a entrar por consultorio. Acá creo que la crisis más importante, la atención en guardia viene creciéndose en un tiempo muy sostenido y en forma sostenida, un tiempo muy largo y en forma sostenida. Lo que vamos a ir viendo es el cambio en la atención apulatoria y ahí es donde, bueno, la prioridad obviamente la va a tener todavía quien ya está dentro del sistema, quien llevó antes al sistema público, quien está siendo atendido porque tenemos el deber de terminar de resolverle un problema o de acompañarlo en la resolución del problema. Y ahí es donde esta rueda de ir aumentando e incorporándonos pacientes al sistema de atención público es lo que nos va a llevar un tiempo. Incorporándolos y formando parte de este sistema de atención es a veces algo trabajoso y que lleva un tiempo.